de la comunidad informática. Bienvenido, Eber, este, te dejo en el uso de la palabra. Tu micro, Ebercito, tu micro. Gracias, Robert. Primero, bueno, agradecerte por la invitación y nada, este, contento y feliz de ver que son bastantes. Yo pensaba que iban a haber unas 10 personas, 15 personas, pero veo una cantidad enorme de personas y eso es, eso es agradable, ¿no? Y nada, este, mi charla es más que todo para conversar con ustedes, explicarles más o menos cómo es que yo llegué de lo que estaba estudiando informática en la UNSAC, en la Universidad Nacional de Cusco, cómo trabajaba ahí de desarrollador para el gobierno y de ahí llegué a trabajar como consultor de seguridad en base 64, perdón, base 4. Entonces, bueno, voy a empezar la ponencia. A los que desean consultar en cualquier momento, tengan toda la libertad de hacerlo. Pueden interrumpirme, no tengo ningún problema con eso. O sea, cualquier duda que tengan, interrúmpanme, pregunten, no hay ningún problema. Les voy a compartir la presentación. No sé si se ve. ¿Alguien me puede confirmar? Pueden hablar. Sí se visualiza. Excelente. La presentación todavía no. ¿Se visualiza la presentación? Sí. Ya, excelente. No, no, yo no la veo, perdón. Esta es la visualiza. Aquí está. Ok. Sí, está ok, ok. Bueno, como les indicaba, es más o menos lo que yo quiero explicar. No he venido a hablar algo técnico. En algún momento, si ustedes desean que yo les dé una charla técnica con respecto a algún, cómo se hace un pentesting de un aplicativo web, mobile o de infraestructura, no tengo ningún problema. Pero en esta primera charla lo que yo quería era más o menos explicarles cuál es el camino que yo he tomado para llegar a trabajar en base 4 como señor en seguridad informática. Es más que todo eso, para ver si a ver si alguno se anima a seguir ese mismo camino y todo eso. Obviamente hay bastantes caminos. Este es el que yo opté. Y a ver si a alguno le interesa, ¿no? Un poco de mí, bueno, como les decía, este... Bueno, acá está mal. Este es mi anterior equipo. Bueno, yo soy señor security consultant en Base4Security. Desde el año pasado, antes trabajaba en una empresa que se llamaba INSEI, que es de Lima. Y antes de eso yo era programador en el gobierno regional del Cusco. Estaba dedicado más a la programación porque, bueno, como ustedes bien saben, nosotros los de provincia sabemos más. Yo también soy provincia, ¿no? De que en temas de seguridad informática encontrar trabajo en nuestra localidad, en nuestra ciudad, es un poco complicado, ¿no? O sea, no hay tanto punche con respecto a seguridad. Pero, bueno, eso no quiere decir que eso debe detenerlos. Ustedes deben seguir adelante, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, cuando yo trabajé en la empresa INSEI, el año 2019, la empresa decidió auspiciarnos para poder concursar en la Eco Party. La Eco Party es un evento a nivel de Sudamérica, el más grande de Sudamérica, con temas de seguridad. Entonces, ahí también tiene un evento que se llama un CTF. Más adelante yo les voy a explicar qué es un CTF. Y la empresa donde yo trabajaba, dice, bueno, vayan, vayan muchachos a participar. Vemos qué tal les va, ¿no? Éramos cuatro personas. Fuimos y ese año nosotros quedamos en tercer puesto. Era nuestro primer evento, ¿no? Y, bueno, por azares del destino, por comunidades, por eventos que yo participaba, conocí a más personas, ¿no? Más compatriotas. Y es así que, reuniéndonos con el equipo que había quedado segundo, dijimos, ¿por qué no hacemos una sola fuerza? O sea, creamos un solo equipo de Perú, pero fortalecido. Y es así que nosotros creamos el Team Sexy All Packs, con el cual ya vamos bicampeones en ese evento, ¿no? O sea, no estamos arrasando en ese evento. Tratamos de participar en más eventos, pero el problema es el tema del tiempo, ¿no? No nos da tiempo. Ahora estamos tratando de reclutar a más personas, a personas amantes de la seguridad, para que sean parte de ese equipo. Si ustedes son aficionados de la seguridad, les gusta, no sé, participar en eventos en los cuales le pueden poner a prueba su capacidad, bueno, están invitados, ¿no? En mis ratos libres, bueno, a veces me gusta jugar Dota, para distraerme un rato. Dota 2. Para distraerme un rato, bueno, ahí ya sí pasa la obra, ¿no? Y aparte, bueno, soy el líder del capítulo OAS Cusco, con dos amigos más, que son Yehude y David, los cuales hemos formado este capítulo, justamente para, muy pronto nos vamos a reunir para lanzar los eventos que vamos a hacer para el próximo año. Ustedes saben, por el tema de la pandemia, no ha habido, no ha habido mucha, muchos eventos los años pasados, pero este 2022 estamos pensando hacer uno grande, llamando a expositores internacionales, ¿no? Bueno, tengo mi princesa, mi hijita, que mínimo tenía que tener su polito como, como se ve una niña, ¿no? La hija de un hábito. Antes de hablar un poco de lo que es el mundo de la seguridad y todo eso, quería un poco desmitificar el tema de los hackers, ¿no? De los piratas informáticos. Creo que nos ha metido mucho miedo con respecto a qué son, cómo son y todo eso. Ah, otra cosa, si es que no desean hablar y quieren hacer una pregunta, pueden usar el chat del NIT, ¿no? Ahí también pueden preguntar, voy a estar revisando si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, algo. Entonces, vamos a un poco desmitificar antes de entrar al tema en sí, que es cómo es que tú puedes llegar a trabajar en seguridad ofensiva, ¿no? Mucho, mucho han hablado de los hackers, incluso creo que esa palabra está demasiado, cómo decirlo, prostituida, que usan para todo la palabra hack, ¿no? Cualquier cosa hacen, es un hack, es un hack y todo eso. Bueno, en informática, los piratas informáticos están catalogados, los distribuidos en tres categorías, ¿no? Tres, bueno, tipificados de tres formas, ¿no? Los black hat, que vienen a ser los hacker que, bueno, pues hacen, tratan de hacer cosas no tan legales, por así decirlo, ¿no? Tratan de meterse a sistemas de información por diferentes motivos, de repente por temas económicos, temas incluso de información entre estados, cosas así, ¿no? O simplemente por querer sacar dinero, como los phishers, ¿no? Que lo único que quieren es obtener dinero de personas, ¿no? Que caen en sus trampas. Los gray hat son más especialistas en seguridad que de repente están entre ambos mundos, ¿no? Entre las personas que lo hacen ilegalmente y los que lo hacen legalmente, o sea, yo lo veo como una transición de los que estaban en el black hat y quieren irse al right hat, pues o sea, al sombrero blanco, que son los profesionales en seguridad. Y al final están los right hat, que en sí su labor es tratar de mitigar o de anticipar algún tipo de ataque, algún incidente que pueda ser ocasionado por un black hat, ¿no? O sea, son como sus enemigos naturales son el black hat y el right hat, ¿no? Así están catalogadas, ¿no? Muchos supongo que, bueno, casi todos creo que los que están acá en esta charla son de informática. Conocen la mayoría. De repente por ahí hay electrónicos. Y si no, bueno, disculpen, si es que no son de esas carreras, ¿no? Si son aficionados, excelente, mejor. Y siempre nos confunden y nos piden eso, ¿no? O sea, y hay que quitar eso. No por el hecho que tú sepas de seguridad informática, quiere decir que sabes robar Facebook, sabes hacer esas cosas, ¿no? No, no es así. No, no... Eber, un segundito, por favor. Ha reventado la sala y les vamos a compartir en el chat el enlace del video en vivo en el Facebook. Ya, ya está. Ok, ¿puedo continuar? Sí, 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 sí. Ya, excelente. Entonces, bueno, van a disculpar, ahorita va a pasar un avión. Vivo cerca del aeropuerto y está haciendo huella. Ya. Entonces, bueno, es así como los podíamos catalogar, ¿no? Ahora, otro que siempre tratan de ver es, o sea, cómo los pintan, ¿no? Incluso en las publicidades de muchos cursos, de muchos diplomados y cosas así, van a ver algo así, ¿no? O sea, que son personas ahí que van a medio emos con sus ropas negras y todo eso. Lo cual es falso. Creo que más cerca a la realidad es el del dibujo, ¿no? O sea, que somos gorditos, con barba, desalineados y todo eso. Porque paramos mucho rato en una computadora tratando de aprender algo, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es que, bueno, los especialistas en seguridad o incluso los Black Hat no son personas, pues, así. Unos delincuentes medio emos, tipo Mr. Robótico, esas así, ¿no? Son más, son más, son más mortales, más aterrizados, pues. Y ahora, bueno, aparte de las categorías, podemos también ver tipos de hackers que existen, ¿no? Esto, esto, esto quisiera que lo tomen mucho en cuenta porque muchas veces, este, todos, todos creen que un hacker es, es tipo el último, un Hassel, ¿no? Que le dice Hassel que en algún momento, si lo buscan, es solamente una persona que es especialista, ¿no? Le tipifican así en el mundo del underground. El primero es un newbie que viene a ser, bueno, obviamente el que recién está aprendiendo. O sea, no es malo, todos, todas las personas que han intentado entrar a seguridad informática han empezado por ahí. Es tonto decir que una persona que es, es hacker o es especialista en seguridad, de frente ha aprendido así de la nada, ¿no? O sea, se despertó y, y apreciaron los números en su cabeza y empezó a programar y a romper sistemas. Es mentira, pues. O sea, empezaron a leer, empezaron a averiguar y todo eso. Entonces, todos empezaron de, de ser, de ser novatos, newbies. Y, y empezar a leer tutoriales y todo eso. Los, script kill, son personas que, bueno, ya tienen cierto conocimiento de lo que es seguridad, de lo que son algunos procedimientos para hacer algún, algún tipo de ataque, todo eso. Pero, normalmente, usan herramientas, copian, copian, script, por así decirlo, ¿no? O sea, son buenos, pero usando herramientas, como por ejemplo, MetaExplore, como por ejemplo, no sé, bueno, incluso un Kali Linux, usando, usando algún exploit, ¿no? Por ejemplo, hay, hay un exploit que salió más o menos en 2006 o 2007. No, no, 2008 creo, 2007-2008, que se llamaba Eternal Blue. El cual, este, afectaba a equipos Windows 7, Windows, de Windows 7 para abajo, que tenían el puerto 445 abierto. Y, obviamente, este, ciertas personas sacaron programas, script, para poder vulnerar, este, servidores. Entonces, ¿qué hacen los script kill? Lo que hacen es, simplemente, buscan en internet un exploit, se llama, para esa vulnerabilidad, y lo usan. Nada más, lo usan. No les importa, bueno, no, 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 no tratan de ver tanto cuál es la ciencia, cuál es lo técnico detrás de ese script, con tal que les sirva, y ahí es suficiente, ¿no? O sea, no, no les interesa cómo es que funciona, cuál es la vulnerabilidad que se ha explotado, y cosas así. A ellos les importa que, usar un programa, que ese programa les dé algún acceso, y cosas así, pues, ¿no? O el mismo SQL Map, que es una herramienta que te ayuda a automatizar las inyecciones SQL. Es igual, o sea, un script kill es un capo dominando ese tipo de herramientas, ¿no? Obviamente, todas las personas, en cierto punto, somos script kill, o sea, usamos herramientas, no, es que creamos todo, todos, no, es por gusto, es mentira decir eso. Pero siempre, siempre es bueno entender el porqué, el porqué de las cosas, ¿no? Cómo es que funciona, cómo es que funciona cada cosa. Los crackers, bueno, son más los que son aficionados a la ingeniería inversa, ¿no? A los que son de romper y todo eso. Supongo que ustedes, la mayoría, no tienen software original, como todo, como todo peruano. La mayoría de cosas, quizás, algunas son craqueadas, ¿no? ¿Quiénes hacen esos cracks? No sé si alguna vez ustedes han comprado, o han buscado por internet, así, una herramienta. Exacto, como el KMS y cosas así. ¿Quiénes hacen esas cosas? Bueno, son los crackers, que son aficionados a la ingeniería inversa, que en sí, o sea, no tienen tanto conocimiento de técnicas de intrusión, cosas así, sino que se especializan más en temas de lenguajes de programación a bajo nivel, como Assembler, especialmente Assembler, ¿no? Y etcétera. Bueno, hay algunos lenguajes que tienen compilación, o bueno, tienen un tipo de compilación diferente, que se van a un framework que es más sencillo hacer, pues, ingeniería inversa, ¿no? Pero hay otros que tienen, que su compilado es un ejecutable, que está en lenguaje ensamblador. Entonces, para aprender eso, bueno, pues, hay que tener también bastante conocimiento de Assembler, ¿no? Entonces, ese es otro tipo. Y, bueno, yo le pongo Hazor, porque, bueno, le puedes llamar especialista, todo lo que tú quieras, pero para darle un bonito nombre, ¿no? Yo le pongo Hazor. Entonces, los Hazor son los que dominan, pues, todo, ¿no? Todo lo anterior. O sea, pueden ser especialistas en, de repente, en criptografía, o tener conocimiento, no necesariamente ser especialista, sino de repente tener un alto conocimiento en lo que es criptografía, en lo que es, este, ganografía, en lo que es ingeniería inversa, en lo que son Explore Writing, se llama, que es creación de exploit, en el manejo de herramientas y todo, ¿no? O sea, pueden tener la capacidad de, de repente, de que una herramienta para un caso no funcione, pero como ellos entienden la vulnerabilidad, pueden modificarla y hacer que funcione para su caso. Cosa que, por ejemplo, un script kiddy no sería capaz de hacerlo. O sea, un script kiddy ve que no funciona un script y ya lo deja. Pero una persona especialista ve cuál es el problema y si es que puede, puede adecuarlo ese script a su necesidad. Y esto es una, una reflexión para todos. Que, no por el hecho de que se usa Linux o se usa Kali Linux, que hace, que hace hacker, ¿no? No es, no es así. Hay todo un mundo, hay todo un mundo por detrás. Hay toda, toda una ciencia, todo, bastantes áreas de conocimiento que, que hay que aprender, ¿no? No, siempre, siempre hay que tratar de, de no ser script kiddy, ¿no? O sea, de no copiarlo, va, sino de entender el porqué de las cosas. Entender la razón de por qué funciona cada detalle. Y ya, y bueno, ah, continuando vemos, pues, o sea, la pregunta del, del millón, entonces, entonces, ¿qué hacen los hackers, pues, no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Roban cuentas de Facebook? Lo primero que preguntan las personas, no les miento, bueno, no solo a mí, creo que a muchas personas que están metidas en seguridad informática, no se han contactado para eso, ¿no? Para ver si es que, no, es que quiero una novia celosa, o un novio celoso, o inseguro, entonces, te contacta y te dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este, un favor, sácamelo a la cuenta de tal, dice, tú sabes de seguridad informática. Pero, pues, pero hay que tomar en cuenta de que no, porque sepas de seguridad informática, sabes robar cuentas de Facebook, ¿no? Pero se puede o no se puede. Con el conocimiento que tienes, podrías. Con el conocimiento que tienes, podrías, entendiendo las cosas, ¿no? Pero en sí, o sea, es simplemente un poco de ingeniería social y punto. Pero eso no es, o sea, no necesita ser un hacker para hacer eso. Es simplemente aprender un par de pasos y ya. ¿Robar cuentas de banco? Bueno, creo que a los que hacen eso los mal llaman hackers, ¿no? No deberían usar esa palabra. Son piratas, son estafadores y punto, ¿no? Los fichas. Los que ahí están mandando mensajes de texto, como que se te, como que tienes una retención de, de dinero y todo eso. Bueno, las, las, te diré que las técnicas de phishing, bueno, dice que las técnicas de phishing son, ya son obsoletas. Bueno, en realidad no. Es más, han evolucionado bastante las técnicas de phishing. Bueno, en el anterior trabajo que yo tenía en INSEI, hacíamos seguimiento de phishing. Y, o sea, ahí realmente me asombraba el nivel de programación que tiene. Eran bastantes buenos, eran bastante buenos. Y era muy difícil de, de hacerle seguimiento. O sea, ya tenía un nivel de programación bastante alto. Pero no todos. ¿Cuál era el detalle? Normalmente los phishing no tienen tanto conocimiento de lo que es programación. O lo que es seguridad. Más les importa a ellos sacar dinero. Entonces, ¿qué hacen? Normalmente, digamos, contratan a una persona que es muy buena programando. Explican qué quieren que hagan. Y esa persona lo hace. Pero, por ejemplo, yo que, yo que he encontrado en algún momento, al encontrar una página de phishing, he tratado de vulnerar esa página y lograr descargarme su código fuente. Y al hacer el análisis del código fuente de ese phishing, tenía puertas traseras abiertas. Entonces, cuando encontraba otro phishing, ponía ciertos parámetros y me daba acceso a su código fuente. Entonces, tanto conocimiento tampoco no tienen. Otra cosa que podrían hacer los hackers es robar información de las personas. Entonces, ¿qué creen? ¿Hacen eso? Exacto, ¿no? Con OSINT y todo eso. Con técnicas de OSINT o ingeniería social, lo que llaman. Bueno, esto es un tema más de ciberespionaje, por así decirlo. O sea, sí hay ese tema de robar información de las personas. ¿Por qué? Porque hay grandes cantidades de empresas, no solo del mercado negro, sino del mercado en sí, que ven que la información tiene un costo grande. O es que, ¿cómo creen que en algún momento les llaman, no sé, de bancos, le llaman de clínicas, ofreciéndoles seguros y todas esas cosas? ¿De dónde tienen sus números? Alguien les ha tenido que dar, ¿no? Es todo un mercado, es todo un negocio el tema de información. La información es poder y ahora también es dinero. Entonces, siempre es bueno resguardar su información, porque por más que digan, no, es que no tengo nada importante, no guardo secretos de Estado y cosas así. Algunos se confían, pero no debe ser así. Entonces, es más que todo para eso que se ve el tema de la información de las personas. Crear malware, ¿los hackers crean un malware? Bueno, los hackers que son denominados black cats, ¿no? Crean un malware. ¿No creen que sea ustedes la intención de crear un malware? Molestarle en su máquina. Hacer que se vuelva lenta. ¿Ustedes creen que esa es la intención? ¿Ustedes qué creen? Si quieren hablarlo, háblenlo, si no, escríbanlo, ¿no? Por ahí dicen razzleware, dinero, dinero, secuestrar. Hoy en día, lo que está de moda en malware es un razzleware. Simplemente secuestran la información y te piden una recompensa o, bueno, dinero para poder devolverte esa información. Ojo, les voy diciendo, y bueno, más adelante, un colega mío que se llama Cesar Neira, les va a hablar temas de criptografía. Y creo que ahí les va a quedar más claro de que si a ustedes les desinfectan con un razzleware, no paguen para que un hacker o un especialista en seguridad informática les devuelva la información. Eso no es posible. Más adelante les voy a explicar un poco más de cómo es que yo me especialisté en seguridad informática. Cómo es que aprendí seguridad informática. Con calma, con calma. Entonces, como les decía, los razzleware, más adelante Cesar Neira les va a explicar un poco más sobre criptografía. Es una charla muy interesante y en ahí les va a dar a entender de que cuando ustedes se infectan por un razzleware, es prácticamente imposible que ustedes puedan obtener sus documentos. Así que eso de querer contratar a alguien que lo haga, que les pueda salvar la información, es un poco complicado. O sea, ya es difícil. La mejor recomendación es que si ustedes por ahí no trabajan en seguridad, de repente son sysadmin, trabajan en centros de compu y cosas así, resguardar backups es la mejor solución. Prevención. Siempre resguardar backups para que si es que en alguna eventualidad caen en un ataque de razzleware, puedan tener una salida a ese ataque. No hay otra. Algo que siempre creen y mitifica mucho es que roban secretos de estados de otras naciones. ¿Ustedes creen que los hackers hacen eso? ¿Roban secretos de estados? ¿Hay eso o es solamente en las películas? ¿Hay inteligencia entre estados? Bueno, sí, no es así, o sea, es algo real, es algo real. Y lamentablemente, o sea, el país que crea que no es así, pues está mal. Existen ciberespías, ¿no? O sea, que ven directamente a secretos de estado de naciones. Obviamente, como dicen, uno de los que les gusta bastante ver el tema de información entre estados es China, es Corea, y entre otras, ¿no? En realidad todos los estados hacen eso. No hay un solo estado que no haga eso. Están tratando de atacar por todo lado. Anonymous no es tanto que ve temas de secretos de estado. A los que les interesa más ese tipo de información es a otros estados. Por un tema estratégico, ¿no? Claro, las potencias mundiales lo hacen, pero obviamente también, no solo las potencias mundiales, también cualquier nación hace eso. O sea, yo he visto casos en los que han intentado, no sé, vulnerar máquinas o equipos que pertenecen a altos comandos de las Fuerzas Armadas y cosas así, ¿no? Entonces, o sea, hay que tener siempre prevención con respecto a eso. Claro, en Perú, en Chile, en Bolivia, en todos los países, no solamente en Perú. En todos los países pasa eso. Entonces, es algo que ya está de moda en el mundo en general. Y pensar que no es así, bueno, pues estamos todavía pensando en el que la revolución es la computadora y no es así, ya estamos en otra etapa de la vida, ¿no? Lamentablemente para nosotros, para los que somos provincianos, a veces no le toman, en nuestras ciudades no le toman importancia de lo que es la seguridad informática. Recién están tomando la importancia a la informática. Bueno, pero lo bueno de la globalización es que nosotros podemos adelantarnos a eso, ¿no? Ciberespionaje, bueno, lo que dijeron, ¿no? Anonymous, o sea, tratar de sacar información de, 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 de repente de, de empresas, de, 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 de naciones, algo más general, ¿no? Pero, y, y una cosa que siempre pasa, y eso pasa entre empresas en realidad, es el ciberespionaje. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, hay, hay cosas, hay estrategias de marketing o de, de productos y quieren sacar un, una empresa, pero obviamente la competencia quiere saber qué es ese producto y de repente poder sacarlo antes. Eso pasó, bueno, no les voy a decir qué entidades, pero eso pasó en el Perú con dos entidades financieras. Había un proyecto de una de ellas, en las cuales, este, tenían que abrir una, una agencia en China porque se dieron cuenta que en China había bastantes, pero bueno, si no había una agencia, o sea, no había cómo que se transfieran dinero, entonces una de las empresas bancarias dijo, ah, pues, hablamos de una agencia. Pero por temas de ciberespionaje o por azares del destino, no voy a decir cuál ha sido la razón, pero bueno, yo lo catalogaría como algo de ciberespionaje, otra empresa, otra entidad bancaria se enteró de ese proyecto. ¿Y qué hizo? Aceleró el proceso y fueron ellos los que abrieron esa sede. Entonces, y dejándolos en el aire, pues, a la otra empresa. Es para esas cosas que, que, es para ese tipo de detalles que se usa el ciberespionaje, ¿no? A ver, otra cosa que pueden hacer los hackers, ¿encontrar vulnerabilidades? ¿Ustedes para qué creen que se puede encontrar vulnerabilidades? No puede ser para todo lo, para todo lo demás, ¿no? Para ciberespionaje, para robar información de personas, para robar secretos de Estado, y cosas así, ¿no? En algunos casos lo hacen de manera defensiva. Hay proyectos como el Zero Day de Google, que lo que trata de hacer es anticiparse a ese tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, la empresa, bueno, la, la, no, no es la empresa, la, Estados Unidos tiene una, 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 una oficina que es el, la, su oficina de, de inteligencia, el MSI. Sí, 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 disculpa. La NSA, ¿qué pasa con la NSA? La NSA, que en el 2000, más o menos ellos en el 2000, 6, 7, encontraron una vulnerabilidad que la, que la catalogaron como Eternal Blue, con la cual ellos hacían ciberespionaje. No, no, es otro, es otro. Con la cual hacían ciberespionaje, usando esa vulnerabilidad. ¿Cuál era el detalle de esa vulnerabilidad? Era una vulnerabilidad de tipo 0D. ¿Qué significa una vulnerabilidad de tipo 0D? Que no existe parche. O sea, no hay una solución. Nadie tiene una solución, porque no saben que existe ese, ese error. Entonces ellos podían meterse a las máquinas a su libre albedrío, pues, ¿no? O sea, donde querían podían entrar. Porque tenían los exploits necesarios para poder hacer eso. ¿Y qué pasó? Bueno, se dio a conocer porque hubo otra, un grupo de hackers, creo que eran rusos, que lograron intrusionar a los servidores de la NSA y robar esos exploits y hacerlos públicos. Y solo así es que se logró, pues, o sea, se logró conocer ese exploit. Y ya, más o menos, posteriormente, Windows sacó, este, sacó los parches de seguridad para poder salvar esa vulnerabilidad. Exacto, los shadow brokers son los que entraron a los servidores de la NSA y robaron esos exploits. Y otros más, bueno, el más conocido, pues, incluso lo usaron después, este, los Raz, o War, y todo eso. Y el hacktivismo, que es bueno, pues, eso es lo que hace, ¿no? O sea, hacer sus quejas, hacer sus desvaseos de páginas, mandando mensajes de libera al tío y cosas así, ¿no? Que hay bastantes aficionados como, por ejemplo, Anonymous, Luxe Perú, entre otros. También tienen bastante conocimiento, bueno, tienen conocimiento y hacen esas cosas. Y acaba loco con su tema, con lo que hace, con lo que sabe, ¿no? Un poco para llegar en contexto, este, a lo de qué es seguridad ofensiva, vamos a ver un poco lo que es la informática y las ramas, ¿no? O sea, informática, obviamente, tiene bastantes ramas, ¿no? Hoy en día es una carrera bastante completa que tiene una inmensidad de especialidades. Dentro de ellas podemos hablar de los diseñadores de sistemas de información, que los que estudian informática son, 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 es con la especialidad que la mayor, mayor cantidad sale. La mayoría de los que ingresamos de las universidades, este, lo primero que hacemos es desarrollar aplicativos, ¿no? Sistemas de información, aplicativos, todas esas cosas. Este yo lo catalogo como una especialidad. Hay otra especialidad que puede ser, digamos, los administradores de centros de cómputo, los CISADMIS, los que ven el tema de servidores, el tema, bueno, más que todo de servidores, ¿no? De infraestructuras de red, etcétera, ¿no? Y obviamente una de las especialidades es la seguridad informática, que tiene que ver más que todo con el resguardo de la información, ¿no? Que se, que se, que se administra en una empresa o en una entidad. Pero, acá tenemos que ir a otro punto, que es que la seguridad informática también tiene otras ramas, ¿no? Otras especialidades. Ojo que tienen que tener bastante cuidado con eso. Porque muchas veces, o sea, piensan, yo voy a ser especialista en seguridad informática, dice. Y tienen una falsa expectativa de lo que van a hacer. Piensan que van a, van a, van a, van a, este, van a, van a tratar de vulnerar sistemas y cosas así, pero no. No es así. Y es porque también la seguridad informática tiene, 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 tiene otras especialidades. Una puede ser, por ejemplo, especialidad en seguridad informática, que tiene ver, tiene que ver más con un tema defensivo, ¿no? Hay algunos que son incluso más normativos, ¿no? O sea, los de, los, si tú ves en los bancos, en entidades grandes, el oficial de seguridad informática, no, 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 no realmente tiene un nivel técnico avanzado en lo que es seguridad informática, o seguridad ofensiva, ¿no? Es más de, de temas normativos, este, de, más que todo normativos, ¿no? Ver el tema de ISOs y todo eso, de implementación de ISOs, de implementación de, de periféricos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una especialidad de la rama de seguridad informática. Otra especialidad, bueno, pues, temas de ciberataques, de, de los, de, 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 de especialistas en lo que son configuraciones de 100, de los que trabajan en, ¿cómo se llama? Pucho, se me van a veces las palabras. De los que trabajan en los SOC, etcétera, ¿no? Que también son especialistas en seguridad, pero no necesariamente tienen que ver el tema de Pentesting. Y ese es a lo que yo voy. Y esa es mi especialidad. El Pentesting también es una, es una rama de la seguridad informática. Pero que ve la seguridad desde un, desde un punto de vista ofensivo. ¿Qué quiere decir ofensivo? ¿Cómo tú te vas a cuidar de algo si no lo pones a prueba? Es como en los carros, ¿no? ¿Cómo sabes qué tanto puede aguantar un carro si no lo pones a prueba? Si no lo, si no lo mandas a los extremos. Entonces, para eso existen los Pentesting, o los que son especialistas en seguridad ofensiva. Los que son especialistas en seguridad ofensiva lo que hacen es, este, poner a prueba los aplicativos, los componentes de un sistema, la infraestructura de un centro de cómputo, todo. Pero de una manera maliciosa, ofensiva, o sea, de poner a prueba al máximo sus seguridades. Ver que no pueda ser roto por ningún lado, que no pueda haber algún flujo por el cual se puedan intrusionar, o pueda haber algún tipo de fuga de información de un aplicativo. De eso se dedica la seguridad ofensiva. Y eso es a lo que yo me dedico. O sea, mi especialidad es seguridad ofensiva. Yo, o sea, en temas normativos, tengo conocimientos prácticamente básicos. No son altos los que yo tengo conocimiento, lo que es temas normativos, en seguridad informática, o en seguridad de la información, ¿no? La especialidad que yo tengo es más ofensiva. O sea, poner a prueba la seguridad de un aplicativo. Y es justamente a lo que voy, o sea, usando diferentes herramientas, diferentes técnicas. Y normalmente esto se hace de manera manual. No existen herramientas para hacer un test de seguridad ofensiva. Tiene que ser manual. Por eso, o sea, los especialistas en seguridad ofensiva tienen que ser bastante técnicos en lo que es seguridad. O sea, de todo lo que ustedes pueden pensar de lo que son los hackers, los que son más técnicos son los que están especializados en seguridad ofensiva. Y si en algún momento que a ustedes les encanta la seguridad, deberían ver esos temas, ¿no? En temas de seguridad ofensiva. Obviamente hay personas que les gusta más el tema, más la parte teórica, ¿no? Tema normativo, todo eso. Entonces pueden ver temas de seguridad de la información. Eso para tenerlo claro, ¿no? Porque en algún momento yo también cuando salí de la universidad dije, bueno, quiero estudiar seguridad informática. Yo pensaba que iba a hacer esas cosas, ¿no? Temas técnicos y todo eso, pero no, pues no había esa especialidad. Sino que tenía que tomar una pequeña rama de la seguridad informática que se llama seguridad ofensiva. Bueno, ¿y qué es lo que hacen los de seguridad ofensiva? Pues normalmente, aparte, bueno, de poner a prueba todas las métricas de seguridad que se hayan podido implementar, tanto en aplicativos móviles, en aplicativos web, en servidores, en infraestructuras, en red, etc., ¿no? Bueno, una de las especialidades, y para mí que creo que es la más avanzada, a lo más alto que puede llegar uno como especialista en seguridad, o como hacker, por así decirlo, es ser un Explore Writing. ¿Qué significa eso? Que esa persona puede crear exploits. Es lo más alto que puede llegar. Es la élite. La élite, lo más alto que se puede llegar es eso. Obviamente, el ejemplo que estoy poniendo ahí es un ejemplo básico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace el crear exploits en su más alto nivel? Es romper la lógica de un aplicativo. Digamos, un aplicativo está diseñado, por así decirlo, ¿no? Para control de asistencia. Y solamente está diseñado para eso, para control de asistencia. Pero, ¿qué hace este especialista? Mira la lógica y si de repente por ahí hay un flujo de información no adecuado, entonces, usa ese flujo de información no adecuado, ¿para qué? Para poder hacer otras cosas con ese aplicativo. Como de tal forma que de repente incluso podría tener acceso remoto a un servidor. Eso es, por ejemplo, lo que pasa con el EternalBlue. EternalBlue es ese exploit que es para Zamba. Lo que pasa es que simplemente rompe la lógica porque ahí hay un detalle con respecto a alguna validación. Rompen esa lógica y lo que hacen es logran tener ejecución remota de código por medio de ese aplicativo, por medio de ese servicio. Eso es lo que hace un ExploreRite. Bueno, los ingenieros inversos es más que todo ver la lógica, ¿no? Regresar de lo que ya estaba compilado a prácticamente como sacar la documentación, ¿no? Hacer el proceso inverso de la creación de un aplicativo. Esto es bastante usado para el análisis, por ejemplo, de sistemas de información locales que hayan podido ser hechos en, no sé, en C-Shark, en Java, que son los más famosos que se usa para hacer aplicativos de escritorio, para web, para los de Java, para los de también C-Shark, ASP y todo eso. Y para lo de móviles, ¿no? Normalmente, ingenieros inversos se usan bastante para el análisis de la lógica de un aplicativo móvil. Bueno, y el Pentester, que, bueno, es más o menos un complemento con todo lo demás, ¿no? O sea, el Pentester tiene que tener conocimientos básicos, de repente no tan avanzados de todo, ¿no? De lo que es ExploreWriting, de lo que es ingeniería inversa, de lo que es análisis de vulnerabilidad, de saber interpretar los reportes de escáner y todo eso, ¿no? Y, bueno, pues, los procesos que se pueden llevar para un Pentester es primero los de reconocimiento, de escaneo y de explotación, ¿no? Y post-explotación, cuando, digamos, quieres tú obtener más información con respecto a alguna vulnerabilidad que tú has encontrado, ¿no? O sea, has podido entrar a un servidor web y quieres de repente saber qué otras cosas tiene almacenadas, qué información tiene almacenada en su base de datos y todo eso, ¿no? Ya, ¿y cómo es que se puede aprender seguridad ofensiva? Que es algo que me estaban preguntando, ¿no? ¿Cómo es que aprendo? Bueno, ¿cómo es que yo aprendí seguridad ofensiva? O sea, a lo que yo iba era eso. Obviamente hay otras personas que les gustan los cursos, que les gustan aprender de certificaciones y todo eso, ¿no? Y bien, está bien a los que son así. Bueno, yo tuve otras alternativas para poder aprender. Y una de las primeras se llaman los Wargames. ¿Qué son los Wargames? Los Wargames son páginas web en las cuales hay retos de seguridad informática. Pero cada reto tiene un propósito, que es el de enseñarte algo. Tiene que enseñarte algo, alguna técnica, algo peculiar que pueda encontrar en una vulnerabilidad, algo así. Una de las primeras a las cuales yo le tengo bastante cariño, porque es donde yo aprendí, es yashira.org, que tiene bastantes categorías. Tiene, por ejemplo, de lenguajes de programación web, tiene ingeniería inversa, tiene de tracking, de lenguajes de programación, criptografía, esteganografía, seguridad en general, entre otros. El detalle de yashira.org es que está un poco desfasada, pero para poder empezar, para mí es excelente. Obviamente estas páginas son para autodidactas. O sea, tienes que entrar en un reto, ver, documentarte y de ahí a recién tratar de pasarla. Otra que yo recomiendo bastante, yo creo que les recomendaría más eso, sería... Sí, les voy a pasar el link, pero también está ahí, no sé si lo ven. Yashira.org La otra página se llama rootme.org Esta página rootme, perdón, esta página rootme tiene casi más o menos la misma filosofía de Yashira, pero ¿cuál es el detalle de esta página? Y eso me parece muy bueno, es que cada reto te da documentación para que leas. Y eso es muy bueno, ¿no? O sea, te ponen un reto y te dicen, bueno, si quieres pasar este reto, aquí está la documentación y de acuerdo a lo que tú vas a leer, te vas a dar idea de cómo pasar este reto. Entonces, te ayuda a aprender más sobre seguridad esa página rootme. Ojo que todas estas páginas, aparte de la de Hack the Box, son gratuitas. La de Hack the Box también es gratuita, pero bueno, tiene suscripción y todo eso. Ahora voy con eso. Entonces, estas dos son muy buenas. Yo se las recomiendo, especialmente las de rootme, porque esas tienen retos de seguridad ya actualizados a la época, ¿no? A la tecnología que ahora existe. De repente, Yashira está un poquito desfasada, pero igual, o sea, es un buen punto de partida para aprender. Cuando yo me interesé en seguridad informática o seguridad ofensiva, lo primero que hice fue, bueno, antes de aprender, entré a la página de Yashira, veía retos, empecé a pasar, 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 y es ahí donde me empezó a interesar la seguridad informática. Ahí creo que todavía está mini. Creo que estoy en el puesto 6 hasta ahora, ¿no? Hace años ya no juego ya en esa página. La dejé por cuestiones de tiempo. Rootme, bueno, no le he usado mucho. Tengo amigos que sí lo han jugado bastante. Yo les recomiendo que empiecen con eso. O sea, si quieren aprender seguridad ofensiva, empiecen por esas páginas. Les va a ayudar bastante. En serio, les va a ayudar bastante. Y cualquier duda que tengan, bueno, pues pueden preguntar, ¿no? Ahí les dejan el link de la página de Rootme. Y el último, que, bueno, en temas, en lo personal, en temas de, sobre todo, infraestructura, me ha ayudado bastante, es Hack the Box. Es una página completa que ya tiene ejercicios más reales. O sea, lo que les ponen a ustedes en Hack the Box es con lo que se pueden encontrar en la vida real. O sea, son pocos los retos en Hack the Box que están medio alucinados, ¿no? Medio desfasados, como que de película y cosas así. La mayoría de computadoras en Hack the Box es muy buena. Yo se la recomiendo bastante. Yo empecé, creo que el 2018 a ver Hack the Box. Me gustó bastante. Yo se la recomiendo. Van a tener una curva de aprendizaje bastante exponencial con Hack the Box. Bueno, si ustedes no quieren empezar de cero, no quieren ahí empezar de uno más uno es dos. Entonces, yo les recomiendo la página de Hack the Box, que es demasiado buena. En el chat está dejando write draws, está dejando las URLs. Gracias, gracias por eso. Supongo que tú eres el expositor, el último expositor. Porque tienes idea muy bien de lo que son estas cosas. Entonces, yo les recomiendo esta, Hack the Box. Es demasiado buena. El detalle es que muchas personas se conectan y a veces, o sea, es un poco lenta su infraestructura. Porque todo se hace por medio de VPN. Y si tú quieres tener una conexión un poco más decente, tienes que hacer un pago mensual, ¿no? Que es de más o menos 11 dólares mensuales. Bueno, yo se las recomiendo. Es muy buena, es muy buena. Es sobre todo con temas de infraestructura, ¿no? O sea, les doy un ejemplo. Les dan una IP y les dicen, no, tú escanea, mapea, descubre qué servicios tiene, qué vulnerabilidades tiene. Y luego, vulnera, ¿no? Entra al servidor, luego escala privilegios, ¿no? O sea, vuélvete root o vuélvete administrator en Windows. Entonces, para manejo de comandos, para todo eso, de lo mejor, Hack the Box. Yo se los recomiendo bastante. Es un lugar donde vas a aprender bastante. Y ojo, que hoy en día, en muchas empresas, curiosamente, están pidiéndote el ranking que tú tienes en Hack the Box. Para que tú trabajes en seguridad ofensiva, algunas empresas te preguntan. Oye, tú juegas Hack the Box y en qué ranking estás, en qué catálogo, en cuál es tu tipificación, algo así se le llama. Entonces, yo se los recomiendo bastante para las personas que quieren aprender en seguridad ofensiva, ¿no? Otro que pueden hacer es, este, jugar a los Hack the Box, que son eventos cortos, son un poco más estresantes, porque son un par de días. O sea, yo se los recomiendo que jueguen los CTFs cuando ya tengan un conocimiento medio o alto de lo que es seguridad informática, porque, o sea, no tienes mucho tiempo para investigar. Por ejemplo, el último que nosotros participamos con el equipo que pertenezco, que son los Sexy All Packs, es la Eco Party, que está justo al fondo, donde están Top 5, que quedamos en el primer puesto, duró cuatro días. Fueron 50 retos para cuatro días. Entonces, es todo un estrés, ¿no? O sea, son trasnochar y cosas así, pero son bastante gratificatorias, ¿no? Lo cual recomiendo, recomiendo bastante los CTFs cuando ya tengas un conocimiento medio o alto de lo que es seguridad. Hay una página que se llama ctftime.org, la cual tiene registro de todos los eventos que se van a hacer en la semana. Ustedes, si quieren, forman sus equipos. Sería interesante que formen un equipo de Puno, sería muy chévere. Y participen, participen en esos eventos. Ver, ¿no? O sea, más o menos en el nivel, porque ahí lo catalogan incluso por niveles. En esa página, ctftime.org. Y participar, inscribirse con un equipo y participar. Yo se lo recomiendo. Bueno, de repente al comienzo fracasarán, de repente no ganarán y todo eso. Pero bueno, pues, o sea, nosotros cuando hemos empezado a jugar CTFs, no ganábamos nada. Pero luego ya, tomando la práctica, es que empezamos a ganar, ¿no? Entonces, nadie nace sabiendo. Y se lo recomiendo bastante. Bueno, espero que les haya gustado. Más o menos darles un poco de idea de qué es lo que se hace, cómo es todo lo de seguridad ofensiva. Si más adelante ustedes desean que se les dé una charla un poco más técnica, no tengo ningún problema. Estoy ahí para ayudarlos. No solo yo, o sea, invité por esta vez a otro miembro del equipo de los Sexual Packs, que es César Neira. Es una persona que tiene bastante conocimiento y que en la siguiente ponencia les va a hablar sobre criptografía. Que bueno, pues, o sea, se lo recomiendo bastante. Es muy interesante y que incluso por azar es del destino, lo aplicamos con él, porque trabajo con él, en un proyecto. O sea, él expuso, luego vi ahí por ahí un caso y le digo, oye, creo que acá se puede aplicar así. Y lo vemos y salía. Entonces, es muy bueno. Se lo recomiendo. Bueno, si tienen alguna pregunta, duda, háganlo en el chat. Si no quieren preguntar ahora, ahí les dejo mi correo. En cualquier momento tómense la libertad de poder preguntarme, ¿no? César Neira. César Chávez. ¿Quién será César Chávez? Si tuvieran preguntas, por favor. A ver, Eber, yo sí tengo muchas gracias por tu ponencia, por tu disponibilidad para, ¿no? Y tu predisposición para difundir estos temas, ¿no? Estamos seguros que eso va a ser gratificado, ¿no? Este, ahora yo tengo algunas, unas, unas dudas, ¿no? Este, por ejemplo, a ver, en ese, en el concurso que han ganado, este, ¿qué tipo de preguntas les ha llegado? Bueno, eran de diferentes categorías, había, por ejemplo, de web, había de cloud. César, ¿cuáles más eran? Eran de GitHub, de JIP, ¿no? De JIP, de cloud, de web, de ingeniería inversa. No sé si te escucha, está tu micrófono. Ah, sí, perdón. Había una de criptografía, justo de RCA. Ah, de criptografía. Después, misceláneos, hay preguntas medias capciosas. De OSIN también, ¿no? Por así decirlo. Análisis de P-CAPS también, de paquetes de red. Análisis de P-CAPS. P-CAPS de red. ¿Y por... ¿Un P-CAPS? No, en esta no hay, pero sí en alguna vez he encontrado eventos en los cuales eran de romper capchas. Yo me acuerdo uno de, no sé si se acuerda una página, El Lado del Mal, del Chema Alonso, lanzó un evento en el cual eran romper capchas. Eran como 10 niveles para romper capchas. Pero sí, sí, hay eventos también los que te piden eso, ¿no? Aunque claro que hoy en día la mayoría ya usa el re-CAPSHA de Google y como que ya están medio desfasados a hacer el romper capcha. Pero sí hay, sí hay también. A ver, este, otro, este, el caso más emblemático que te ha tocado, este, en el trabajo, que te ha tocado solucionar o, este, analizar en tu trabajo, en, bueno, en toda tu experiencia, ¿no? Creo que una de las cosas que más ha sido interesante, pero a la vez estresante, ha sido el hecho de que en la, en una anterior empresa que trabajaba, realicé un tema de análisis forense de un incidente de Ruzzleware. Bueno, la idea de la empresa no era necesariamente salvarse de Ruzzleware, porque sabían que no, que no iba a pasar eso. Pero lo que sabían, lo que querían saber era si fue un trabajo interno o, 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 o es, o, era un tema aislado, ¿no? Porque se, se metieron a toda la infraestructura, ¿no? Y querían saber por dónde es que entraron. Y hacer forense, bueno, yo había llevado un curso de forense, pero normalmente cuando te hablan de forense, te explican, pues, de una máquina. ¿Cómo haces análisis forense de una máquina? Pero está, estábamos hablando de una infraestructura de casi 200 servidores, pues, ¿no? Y, ¿cómo haces el análisis forense de todo eso? Bueno, para mí fue muy interesante tratar de encontrar al culpable de todo eso en semejante infraestructura, ¿no? Esa creo que fue uno de los casos más, que más recuerdo, ¿no? Del trabajo. Ya, y si hay una cosa, yo recuerdo una de tus ponencias en la que justamente viste un malware, ¿no? Que estaba tratando de robar, este, contraseñas, ¿no? Que se había llegado a varios administradores de bancos, creo, ¿no? Ah, claro. También, dentro de las cosas que normalmente hago, es que el detalle es que ahora, sí, estoy más dedicado a lo que es análisis de vulnerabilidades, pero más antes hacía el tema de investigación, ¿no? Más rever, si, cosas así, entonces, sí, también me, hubo el caso de, de un virus que, que me dieron para, para poder hacer el análisis. Estaba customizado, o sea, no era uno que, o sea, era un virus público, o bueno, claro, público, de código abierto, creo, pero que estaba customizado, entonces, los procedimientos que a ti te daban para hacer el análisis no servían. Se tenía que hacer un análisis de cero, ¿no? Manual, sin usar herramientas, simplemente con, tú rearmando, ¿no? El código fuente del, del aplicativo, de cero, estaba hecho en Java, pero, o sea, hay algo que siempre he admirado, es que los, que los que hacen virus son muy buenos programando. Era demasiado difícil, no, no sabía que se podía programar a ese nivel en Java, porque eran pedazos y pedazos de código distribuidos en diferentes lados y, y armados y compilados, o bueno, ejecutados en memoria, ¿no? Fue bastante, bastante, bastante interesante hacer el análisis de ese, de ese malware. Hay una pregunta que dice, ¿cuáles son las vulnerabilidades de programadores novatos que se deben evitar? Bueno.